...por el costado para que venga el Tate, viene por el sector derecho, busca, ataca y busca Unión, está la chancha, zarote de cabeza, golazo, goooooool, me quiero morir, que golazo, goooooool, golazo de Unión, a los 36 minutos de juego, a los 36 minutos de juego, una escena inmortal, un impacto brutal y hermoso, de pronto surge en la tarde una figura alada como una gaviota, ¿cómo hacemos para fijar en el corazón semejante golazo? La pretensión de inmortalizar toda la fiesta en palabras, no alcanza, siempre quedará algo en el camino, es tan difícil capturar la emoción, este grito de Unión, este golazo al ángulo, la chancha zarate, Unión 2, la Cayuno, ¡qué golazo! ¡es el gol para colgar en un cuadro! ¡es el gol para que lo cante el Tate en la avenida López y Planes! ¡es el golazo de Unión, esperando llegar a primera!